Bocanada de aire fresco para Martín de Michelis. Aire, oxígeno, felicidad, holgura. Se saca un poco de encima la mufa el técnico de River. Y como dice el Zócalo, de la mano de los pibes, de la mano de un gran Mastantuono, de la mano de un gran Roberto entrando en el segundo tiempo y haciendo un gol inolvidable, que se lo va a acordar toda su vida, de un buen subiabre, de un correcto Fonseca en la mitad de la cancha, hoy hay que decirlo también. Martín de Michelis con muchas bajas en su plantel, con muchas ausencias por lesión, por preolímpico. Tiene que recurrir a los más jóvenes del equipo y dan la cara, y dan la cara. Y hoy River ha hecho un primer tiempo modesto en donde ha, creo yo, ha sido dos equipos en uno, atacó bien, generó peligro en el arco de Sebastián Moyano, pero claro, cuando le tocó defender, no lo ha hecho del todo bien. Pero no por un mal partido de Pablo Díaz o de Leandro González Pigres. Todo lo contrario, los centrales de River han hecho un correcto encuentro el día de hoy. Si no, porque en la mitad de la cancha no había un equilibrio, no había una conexión, no había una cercanía entre la mitad de la cancha, el ataque y la defensa. Y ahí sufría River, y ahí lo pudo aprovechar Barracas en primeros 45 minutos en donde el equipo de Orfila tuvo chances de gol. Franco Armani, la verdad, ha sido otra vez determinante para que River se vaya al entretiempo en cero y que en el segundo tiempo, que salió con otra cara, importante también, River con mentalidad, River con intensidad y River con efectividad. En el segundo tiempo llega en la apertura del marcador con un cabezazo de Borja, un muy buen centro de Ezequiel Barco, Barco que es todo lo que ustedes quieran. Es intermitente, es lagunero, juega de a ratos, a veces sí, a veces no, te da, te quita, pero Barco, cuando está bien y cuando está metido, es el mejor jugador de River. Es el más desequilibrante, es el único que gambetea, es el único que rompe, es el único que propone algo diferente. El ex hombre independiente y del Atlanta United de la Major League Soccer. River que termina ganando un partido importante desde la confianza. El campeonato recién arranca, pero viene de empatar de local con Argentinos Juniors, en un partido en donde se le ha caído mucho a Demichelis por el planteo, en donde se le cae a River porque no es el River del primer semestre del año pasado. Y hoy era importante no solo ganar, sino que era importante ganar dejando una buena imagen. Y entre un rival que está claro que fue a hacer su partido y que no lo hizo para nada mal, jugó de igual a igual Barraca Central. Y eso es lo que le da mérito. River tiene que tener en cuenta algo. Cuando le vuelva Solari del Preolímpico, cuando le vuelva el Diablito Echeverri en este tramo final que le queda antes de irse al Manchester City, cuando vuelva Lanzini, Kraneviter, todos los jugadores que están lesionados, Martín de Micheli va a tener que administrar de alguna manera lo que ya tiene con lo que le va a venir. Es decir, que es parte importante del plantel porque son todos futbolistas de enorme jerarquía. Colidio, hoy jugó Mastantono e hizo un primer tiempo extraordinario. Mostró que toda la expectativa que se genera alrededor de él es real, es cierta, está fundamentada, está argumentada. Mastantono tiene cualidades y pinceladas de distinto. No lo quiero llevar arriba, no le quiero decir es un crack total, lo van a vender a 50... No, no, ni mucho menos. Pero Mastantono se sabe bueno, por eso encara, por eso va para adelante. Y de Micheli sabe que es bueno, por eso hoy lo pone de arranque ante la lesión muscular de Facundo Colido. Ahora bien, de Micheli, el hincha de River quiere seguir viendo a los pibes. No porque cuando vuelvan Craneviter, Lanzini y todos los tipos que están lesionados o los que están en el Prolímpico, vos vas a volver a darle protagonismo a esos que no te respondieron en gran parte del año 2023. Seguí dándole protagonismo a los Zubiabre, a los Mastantono, a los Roberto. Seguí dándole protagonismo a los pibes, que son los que hoy sacaron la cara por vos. Hoy dieron la cara a los pibes de River por un técnico que está siempre monitoreado por el mundo entero. Monitoreado por la prensa, monitoreado por el hincha de River. Muchos dicen que internamente también lo monitorean a Martín de Micheli. Bueno, evidentemente, evidentemente, Martín de Micheli si aprovecha esta bocanada de aire fresco en una tarde, noche sumamente calurosa en el sur del Gran Buenos Aires. Y bueno, evidentemente, si River aprovecha este envío anímico, le va a ir bien. Le va como le tiene que ir. Ahora llega Santana, el futbolista de Defensa y Justicia, para ocupar y para hacer otra variante en el lateral derecho. Hoy Herrera ha hecho un partido correcto. no se le puede pedir más a Herrera. Herrera es esto. Algún día te saca un zapatazo de afuera del área, la clava en el ángulo, pero Herrera es esto. Es un jugador seis puntos. A veces cinco, a veces cuatro, siete puntos pocas veces. El Chacaré Herrera nació en San Lorenzo Almaro. Bueno, ahí va a jugar Agustín Santana, el futbolista uruguayo que viene de Defensa y Justicia. Y en la mitad de la cancha, en donde creo que es donde mejor apunta el presidente Brito, trae a uno de los mejores volantes centrales del fútbol argentino, que es Rodrigo Villagra, ex hombre de Talleres de Córdoba, que será presentado seguramente en las próximas horas en el equipo de Núñez, que va a pelearle el puesto a Fonseca. Un Fonseca que hoy jugó un buen partido. Siempre tan criticado, siempre en el medio de la polémica, por cómo vino, por qué vino, qué le vieron. En la pretemporada mostró poco, hoy cortó mucho, hoy ganó mucho, quitó mucho, metió mucho, juega poco todavía, pero yo creo que de a poco se va a ir soltando el uruguayo Nicolás Fonseca. Ahí va a llegar Rodrigo Villagra, casi 10 millones de dólares y lo paga River. No creo que llegue a ser suplente. También está Craneviter, que hoy estuvo mirando en uno de los palcos luego de su lesión. Creo que Craneviter igual pierde cada vez más terreno. Está claro que Craneviter es un conjunto de lesiones constantemente una atrás de la otra. Lamentablemente un jugador que ha proyectado ser una cosa y que por las lesiones terminó siendo otra. River, que en ataque tiene a Borja, que juega y hace goles. A Borja no le pueden pedir nada. Borja juega y hace goles. Roberto hoy entró y hizo un gol. River irá a buscar otro 9. Traerá otro centro delantero. Hay uno en carpeta dando vueltas pero veremos qué ocurre. En el mientras tanto y de cara al futuro River tiene un tal Agustín Roberto que recién está arrancando su carrera y que hoy tuvo su bautismo de gol. En las redes del millonario en la cancha de Lanús en la mitad de la cancha River no tiene tanto como el año pasado. Ha perdido mucho con de la Cruz pero imagino que de Michelis confía en recuperar a la mejor versión de Rodrigo Aliendro. Muy importante la noticia de que River tiene a un Franco Armani en buen nivel. Un buen inicio de 2024 para el Pulpo que hoy es el capitán del plantel que hoy tuvo 4 o 5 atajadas claves en el partido que se muestra seguro que se muestra con confianza y eso para River créanme es realmente fundamental. Ha ganado el millonario ha ganado bien con un segundo tiempo en donde terminó justificando el resultado final con los goles de los 9 de los centros delanteros de los que tienen que hacer goles de Roberto y de Borja de Borja y de Roberto River ganó de la mano de los pibes bocanada de aire fresco oxígeno respira mira hacia arriba y pretende que todo siga igual para Martín de Michelis que ojo seguirá en el ojo de la tormenta todavía no se ha ganado al hincha de River pero de a poco y si sigue por esta senda por esta vía le terminará yendo bien próxima fecha próxima fecha River querrá seguir consolidando este buen nivel futbolístico y sobre todo traducirlo en el resultado final ¿no? ¿no?